¡Vamooos! ¡Nos ha llevado la patas box! Venga, Uma un falle Vale, no tiene ni ganas de abrir, así que vamos a ayudarle A ver, a ver, lo que nos sorprende la patas box El verano en casa Por favor, no quita el otro Uma, por favor Ay, lo primero que veo Unas toallitas Que guay Toallitas para limpiar Muy bien, para cuando se ensucie Ahora en verano, ideal, sabes Que si playa, que si... Va muy bien, va muy bien Uma, mira, ¿dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Dios, que bueno! ¡Dos paquetes de chuches! Ay, mira, de hueso y de corazones Multivitaminas Y supersanas Ya os explicaré ahí en el blog Los ingredientes, ¿vale? Porque es que tiene la letra súper pequeña Y no llevo las gafas O sea, que no os puedo explicar los ingredientes ¿Qué más, qué más? ¡Ay, qué juguete más guay! ¡Qué chulo esto! Mira, está partido por la mitad Creo que es para poner dentro chuches, no me equivoco Pero bueno, es un hueso de goma Que esto, este relieve va muy bien para el sarro Porque van mordiendo y las platitas de sarro Van saltando por los aires Juguete para perros, no dejes a animar solo Claro, esto nunca ¡Muy bien! ¡Qué guay! ¡Mira, Uma! ¡Mira! Bueno, es que venimos... Venimos de... Dejo una pelota y está súper cansada Que sí ¿A que estás cansada? Y está muy contenta también Pero se lo ha pasado muy bien Edgar & Cooper Edgar & Cooper Pollo y pescado ¿Qué tengo que decir de esta marca? Me encanta Me encanta Alimento orgánico Todo Súper sano, sin químicos Natural Y súper bueno A Uma le encanta, eh Pero que le chifla... No os podéis imaginar cómo Se le saltan las paletas Y por último Unos sticks De cuero de algún animal Debe ser de vaca o algo así A ver... Piel de búfalo Carne de pollo Pues ahí está Que para morder esto... Bueno, una pasada ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Uma! ¡Qué rico todo! Pero mirad ¡Uy, qué bueno! A ver... Ahí ya la toque, eh Tiene cargadita, mira Que soy chuches Que soy toallita Venga Que no falte de nada En verano en casa ¡Polín! ¡Qué rico! ¡Muy bien, patas box! Nos encanta ¡Uma! ¿Estás contenta? ¿Eh? Además de hecha polvo y cansada Mirad qué maravilla, eh ¡Súper!